Bueno, aquí se están reuniendo los niños para empezar a marchar en el San José del Distrito de Jaira. Aleluya. Santo, qué lindo, qué lindo. Declarando este sector para Cristo. Aquí están los niños. Bueno, esto está precioso. Los niños, los niños. Esa niña. Sonríale a la cámara. Sonríale a la cámara. La cámara se espera que mi alma se goza, y ya lo puedo sentir. Son de mentora, y ya lo puedo sentir. Son de mentora, y ya lo puedo sentir. Cuando es mentora, y ya lo puedo sentir. Con el teatro de la cámara, y ya lo puedo sentir. Al pan, al pan, al pan, al pan, al pan, al pan. Más suave, más suave, más suave Jeremia, ponte aquí, ven Aleluya Ven Jeremia, ven Jeremia Vámonos, vámonos, vámonos Ven Jeremia, ven Jeremia, ven Jeremia, ven Jeremia Vámonos, vámonos Ven Jeremia, ven Jeremia, ven Jeremia, ven Jeremia Los niños declarando el San José del distrito para Cristo Esto es así, hermano. Violente en Cristo. Coyendo que este es un sector para Dios. Un sector que le pertenece a Cristo. Coyendo que la juca no va a poder con el poder de Dios aquí en el de San José. Esto es tierra de Dios. Casa de Dios, familia de Dios. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aleluya! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Felices! 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 ¡Cansados! 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 ¡Seguimos! 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 ¡Paramos! ¡Un brinquito para Jehová! ¡Un brinquito para Jehová! ¡Alabanza para Jehová! ¡Un brinquito para Jehová! ¿Cuáles son los niños que proclaman una niñez para Cristo se pone de pie y bate su bandera uno, dos y tres ahí están los niños proclamando a Jesús como rey y salvador del barrio San José del Nicrito y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora que vibración que salvador y el mal poder y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora que vibración y te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud el amor vivienda vivienda 育ita energía 46 patient campañas y casa y si no me huynete Y decirle a esta comunidad que los niños pertenecen a Cristo Jesús y que nada ni nadie lo arrebatará de sus manos. Estos niños son de Cristo. Vamos a elevar una palabra de oración al Señor para que el Señor cada día ponga talentos en cada uno de los niños presentes y que estén siempre dispuestos a colocarse en las manos del Creador. Amado Jesús, gracias te damos porque en esta hora de la tarde nos permite mostrar a esta comunidad que nuestros niños te pertenecen y que tu palabra dice, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y hoy estamos aquí entregando nuestros niños en tus manos para que tú obren su vida y cuando vengas en gloria nos lleve a morar por toda la eternidad. Bendice esta comunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice esta comunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta comunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta comunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta comunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta comunidad, Jesús. Jesús es el amigo que nunca fallará. Si tú le entregas todo, tu angustia ya se va, rechazará tu vida, quitará tu dolor. Mi amigo es Jesús, y como él lo hay, me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va. Mi amigo es Jesús, y en él puedo confiar, muy pronto en las nubes con él me llevará. Mi amigo es Jesús, y como él lo hay, me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va. Mi amigo es Jesús, y en él puedo confiar, muy pronto en las nubes con él me llevará. Muy pronto en las nubes con él me llevará. Amén, voy a ir a predicar el tema de esta noche que va a ser obediencia. Y va a ser para los niños, pero como vinieron sus padres, adultos, vamos a dejarlo ahí. Amén. Como dicen Jonás en sus palabras, que cuando Dios lo había mandado a hacer algo, Jonás se negó y él había escapado de su presencia. O sea, es por eso que yo pongo, es por eso que yo pongo este tema a esta noche. Porque Jonás no quería, no quería hacer lo que Dios le había ordenado. La palabra de Dios, incluyéndole que él pueda seguir a Cristo, gloria a Dios. Que en Cristo hay salvación y vida eterna. Aleluya. Viva Jesús para siempre. Vamos a hacer una oración para entregarle a nuestra hermana pastora, Milagro de León. Quien va a seguir con esta actividad, ella le va a entregar a las demás personas. Gloria a Dios. Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar, quiero que me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que me visitas y de mí haces un altar, llévame a un lugar Donde solos tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévame a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos del momento Te amo mi papá Yo dependo de él Si tú sientes algún barullo Y no sabes qué Es un ángel llegando Aunque no lo ve Para acercar Nuestras oraciones a Dios Sin más Abre el corazón Y comienza a cantar Que no hay gozo más grande Que el amor celestial Y los años bestial Vienen a celebrar Si tú sientes algún bar Si tú sientes algún bar Se mueve, una boya ahí, la gente de Rico Santo, pero ahora vamos a ver Si la gente de allá, de Balsequillo Que está aquí, tiene fuerza también Aleluya, vamos a ver La gente de Balsequillo, una boya Una boya Ay, 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 ay La gente de Baca Vamos a ver Pero también hay una iglesia muy linda Que también nos acompaña Que es la iglesia alventista allí A los años queremos saber Si ellos vinieron con fuerza Con candela, con chispa, con fuego Alabamos el nombre del Señor Vamos a la iglesia alventista allí Gloria a Dios, gente de lo grito Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Vamos a tener una porción bíblica leída Vive Cristo para siempre El impacto en el sordo y el sordo murió El impacto en el agua y vida se coronó El impacto en la basada hoy revivió El impacto en panes y peces multiplicó El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte y resucitó El impacto en la cruz por nosotros murió ¡Una niña para Cristo! ¡Una niña para Cristo! ¡Una niña para Cristo!